¡Hola, hola! Comience la mañana sonriendo. Os voy a contar un cuento, que no es un cuento. Me ha llamado esta mañana José Mari y me dice, entrenador, que no veo clara la esfera celeste. Y le digo, eso no es nada nuevo, ni yo tampoco. Pero bueno, esto es como si fuese un dogma de fe. Esto es la Santísima Trinidad. No, esto es la esfera celeste. Representa, pues así, el universo. Y le ponemos, pues bueno, hay que ponerle un tope. Y como nadie sabe, ni dónde empieza ni dónde termina, le hemos hecho así un redondel y hemos dicho, esto es... Pues eso, todo el universo. Y aquí una motita de polvo en la inmensidad de ese universo. Aquí la Tierra. Y aquí tenemos la representación de los polos, PP''. Y aquí tenemos del Ecuador, Cucu''. Ecuador terrestre, Ecuador celeste. Ecuador celeste. Esto es... Esto es el semicírculo horario. Esto es encima de la cabeza de José Mari. El cénit. Y aquí Z''. Y perpendicular al ZZ', encima de mi cabeza, debajo de mis pies. Y en la mar, si José Mari está en la mar, pues esto sería la parte que no se ve. Esto sería la parte invisible. Entonces, ¿de dónde a dónde ve José Mari? Pues ve de aquí a aquí. De aquí a aquí. Este sería la parte visible. Esto es lo que se ve y esto es lo que no se ve. Y aquí tenemos una estrella. O el Sol. Y bueno, esto es la navegación astronómica. Y el fundamento de la navegación astronómica es ese triángulo que sale aquí, que se llama triángulo de posición. En el cual, si esto es la latitud de donde estamos nosotros, pues en el centro de Bilbao... En el centro de Bilbao, no. Estamos en la mitad del océano. Esto es nuestra latitud. Y esto será, pues, 90 menos L. Y esto es... Y opa. Esto es la altura. Y esto será 90 menos la altura. Y esto es... De aquí a aquí. Es la declinación. Y esto será 90 menos la declinación. Y de aquí sale triángulo de posición. Y de aquí nos salen unas formulitas. Y que con el almanaque y todas esas cosas, pues nos situamos. Y entonces José Mari no ve claro que este es su barquito. Aquí está el barquito de José Mari. Y encima del barquito, pues, está José Mari. ¿Y con qué creéis que está? Pues con el sextante. Y entonces aquí, con el sextante, ¿qué es lo que hace? Pues con el sextante, toma la altura del astro. La altura del astro al horizonte. Entonces, con el sextante, con el almanaque y con el reloj, pues, José Mari, igual que todos vosotros, que podéis ser capitanes de yate, os podéis situar. Entonces dice, es que no lo veo claro. Yo estoy aquí, me estoy cayendo. Y, bueno, se me ha ocurrido, se me ha ocurrido. ¿Qué te parece, José Mari, si nos damos aquí media vuelta? Para que lo veas mejor. Entonces, aquí está el barquito. Aquí está José Mari encima del barquito. Y aquí está José Mari con el sextante para coger las medidas al traje. El traje son las coordenadas. Coordenadas de este triángulo de posición que sale aquí y de este astro. Entonces, vamos a cogerle las medidas. A ver, bueno, tengo que hacer el traje. Entonces, aquí tengo una coordenada que se llama altura. Y la tomo con el sextante. Y aquí, una que la tomo, pues, pues, a bordo, pues, pues, con un compás. Y aquí está el cénit. Entonces, esto sería el arco igual al ángulo. Luego, este sería el ángulo cénit. Y esto que es el horario local o ángulo en el polo con acento circunflejo, pues, el arco sería igual al ángulo. Y aquí está el ángulo en el polo o horario local. Y así nos sale el triangulito. Con la latitud, con la altura, con la declinación y dos ángulos, tres lados y dos ángulos, tenemos el triángulo de posición. Y en este triángulo de posición nosotros sabemos dos cosas. Sabemos la latitud, sabemos la declinación, la latitud de la estima, la declinación de esto del almanaque. Y el horario local, pues, con la hora, minuto y segundo exacto del cronómetro, pues, calculamos con el almanaque. Y así, conocidas dos cosas, podemos calcular la altura estimada y el azimut verdadero. Y con estas, de esta forma, pues, nos situamos. Y entonces, para que lo vea más claro José Mari, entonces, estas son las medidas del traje. Ya le tenemos a la estrella amarrada de las pelotillas. Esto es el azimut, esto es la altura, esto es la declinación y esto es el horario local. Estas cosas las llevamos al triángulo y de aquí sacamos, pues, lo que no sabemos. Si sabemos todo, nos mandan el título a casa. Si no sabemos nada, nada se puede calcular. Ahora, si sabemos dos lados y un ángulo, podemos calcular el otro lado y el otro ángulo. Entonces, para que José Mari lo vea mejor, vamos a hacer magia. Birli Birloque. Una vez aquí, con las coordenadas y amarrado de las pelotillas que le tenemos al astro, le damos así la vuelta y ahora me dice José Mari, coño, así lo veo mejor. Así está el barco. Encima de mi cabeza, pues, el zenith. Debajo de mis pies, el nadir, el zeta prima. ¿Qué es la parte visible? Pues, la parte visible va de aquí a aquí. Sería el hemisferio visible y este sería el invisible. Y dice, coño, pues, así no lo veo. ¿Por qué? Pues, porque estoy aquí, que parece que me he tomado unos gin tonic. Y, en cambio, aquí, pues, de esta forma lo veo mejor. Bueno, pues, bueno, para problemas difíciles, soluciones fáciles. Sistema patentado. Todos podéis ser capitanes de yate. Pero, claro, antes de ser capitanes de yate, primero Pérez y luego patrones. Capitán, capitán, capitán de yate. Pues eso, esta es la magia de los marinos. Así es y así os la he contado. Cambia, cambio y corto.